El ex Chico Reality y presentador David Naula rompe el silencio y comenta con respecto al llamado de atención que le han hecho sus seguidores a Mayra Jaime. El público siempre va a comentar, habrá gente que comenta cosas buenas, habrá gente que comenta cosas malas, pero al final lo importante es que siempre mantenga la línea del respeto, creo yo, ¿no? Y nada, ella puede comentarme obviamente porque es mi mujer, y si no me comenta ella, ¿a quién me va a comentar? Pero quizás Mayra Jaime es celosa también, por eso estaría comentando en su foto. Puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Estamos muy sólidos como familia, y nada, así como ella puede ser sexy, yo también puedo ser sexy, o sea, siempre guardando la línea del respeto sin rozar el morbo ni nada por el estilo, ¿no? ¿Qué pasa con esos mensajitos quizás que pueden llegar de chicas diciendo, estás guapo, estás bello o algo así, no pasa nada? Es que mientras yo le dé su lugar a ella, mientras yo le dé su respeto, no pasa nada. Así le llega. Podrán haber ofertas, podrán haber coqueteos, podrán haber, no sé, lo que sea, pero mientras uno se dé el respeto a su pareja, no pasa nada, creo yo. Ahora que está con Mayra Jaime, le han llegado ofertas. Siempre me han llegado ofertas de que, David, ¿sabes qué? ¿Usted no anda de voz alegre, entonces? No, yo no ando de voz alegre, no, no. Por ahí tengo unos amigos que dicen que los ojos son para ver, pero yo la verdad tengo bastante que ver en mi casa y estoy tranquilo. Y también es bonito que uno lo sé, le encelar un poquito, porque eso también demuestra que tú estás interesado por tu pareja, no sé, digo. ¿La relación de Mayra quizás con su otro bebé también todo bien? Bueno, la relación de Mayra con mi primer hijo es espectacular, ella es excelente cuando él está aquí, realmente hace un trabajo increíble, yo estoy muy agradecido con ella. Y de hecho, esa es una de las cosas por las que yo decidí formar un hogar con ella, porque vi que tenía esa predisposición para con mi hijo, a pesar de no ser su hijo. Porque tú sabes que cuando un hijo no es tuyo, obviamente no te va a nacer de la misma forma que sea tu sangre, pero veo que a ella le nace bastante ser buena con él. Y de hecho, tú lo es conforme.